Quiero hablarte acerca de la regla de 10 veces, 10 times, significa que tú como empresario, como dueño de negocio, tienes que trabajar 10 veces más de lo normal para que no seas promedio, porque tú no naciste para ser promedio. Alguien me está escuchando, tú naciste para sobresalir. La Biblia me dice en Deuteronomio capítulo 28 que tú eres cabeza, no cola, que estás por encima. Para que tú estés por encima, tienes que aplicar la regla de 10 veces. ¿Y qué es eso de 10 veces? Es que tú vas a hacer las cosas 10 veces más, un esfuerzo de 10 veces. Si haces una llamada, vas a hacer 10. Si haces 10 llamadas, vas a hacer 100. Si tú quieres ganar 10 mil pesos, tú vas a trabajar para ganar 100 mil. Si tú quieres ganarte 100 mil, vas a trabajar como para ganarte un millón. ¿Por qué? Es la ley del esfuerzo de 10 veces más. Tú puedes, yo sé que tú puedes hacerlo. Quiero invitarte al seminario Taller de Empresarios del Reino. Principios bíblicos de éxito para tu empresa, para tu negocio, para lo que estás haciendo, para el llamado que hay dentro de ti. Así que, conéctate empresariosdelreino.net. Empresariosdelreino.net. No pierdas esta oportunidad, la cual tu negocio va a sobresalir 10 veces más. Que Dios te bendiga más.